¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la comida dice una cosa, el lugar dice otra, los mozos dicen otra No en texto, sino en lo que sentís, lo que ves, lo que pasa Que no tiene mucho sentido Cuando eso no está alineado, cuando las cosas no son claras Es raro que funcione bien Y después, cuando está hecho por impulso nada más Es un negocio que los números son muy chiquititos Son sumas de números muy chiquitos Y muchas veces tenés gente que viene de manejar números a veces más grandes Que viene de hacer algo que cobra una plata y hace algo Acá, y no sabés dónde te va mal después Mirás los números y no entendés dónde te va mal Porque es, hiciste mal O el concepto está mal Entonces pierde plata un poquito por todos lados Y después es ¿Qué es lo que... Como para cualquier emprendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que querés con eso? ¿Vos querés poner un lugar? Ok, ¿para qué? ¿Cuál es tu objetivo de poner ese restaurante o ese bar? Casa de torta Medio de vida ¿Por qué? Quiero que sea el medio de vida ¿Querés ganar plata? Ok Entonces no seas caprichoso Claro A mí se me ocurre, este Desde que hay una jerarquización tan grande, ¿no? De lo que es la cocina y qué sé yo Se me ocurre emparentarlo con el arte ¿No? Entonces vamos a la música, suponete Claro Entonces vos formas tu banda porque armas la música que haces Y querés hacer ese tipo de música Y punto y nada más No es que le vas a vender tu música a todo el mundo Ni nada por el estilo Claro Exactamente O sea, tenés que ver en dónde tenés que dejar el arte Y empezar el negocio O encontrar Y ahí es donde hay uno que la pega Y que dice, encontró una fibra Que hace que adentro No sé, una letra, una canción O una música que hace que A todo el mundo O a una gran cantidad de gente Le toque en un lugar más personal Y digas, wow, qué bueno esto Y a veces la pegás con Pero eso es pegarla Pero las posibilidades, claro Una en andas a ver cuántos Otra es que le venden pochoclo Hacés canciones pochocleras Y allá va Y venden choripán Y la mayor Está, pero La mayor diferencia Vos la sacás en negocios Digamos, más simples Tengo la experiencia de ser amigo De una persona que tenía Tres restaurants Muy bien puestos en Punta del Este Sí Y me decía que donde sacaba más plata Eran dos puestos de comida Bueno, pero en Punta del Este no es normal Porque este temporada Claro Es todo Es como una cosa que es rara Acá no gano plata Sí, no, es raro La que gano para ponerla acá La hice todo el año Sí, pero por eso es Ahí la pregunta es ¿Para qué tenía Nuestros restaurantes? Y te va a dar otra respuesta Para ganar plata No sé, ni idea Claro Entonces hay que ver para qué Lo que funciona ahora Muchos son los que son Tipo monoproducto O de producto muy simple Ponerle los que son Empanadas O los que son choripanes O los que son Eso funciona bastante bien ¿Por qué? Porque requieren menos personal Claro Si vos tenés El costo de personal es muy alto O tenés que tener el otro Que es Que esté lleno todo el tiempo Que recambie mesas Y meté personal Total Vos recambiás, recambiás, recambiás Pero eso es Si funciona Claro Entonces hay mucho Yo cualquiera que quiere hacer Como te digo Cualquier tipo de emprendimiento Es ¿Por qué? A ver Yo quiero hacer No sé Quiero fabricar mates Ok Quiero poner un Un bar de hamburguesas Ok ¿Para qué lo querés poner? Porque es tu sueño Hacer hamburguesas Atrás de un mostrador Y que vengan tus amigos Tomar cerveza Y no sé qué Bueno Sabés que Vas a tener que aprender Un montón de cosas Y que vas a laburar Como un perro Y que tu sueño Es trabajar Trabajar empleado Unas semanas Hacer hamburguesas Y después Fijate Otro es Quiero ganar plata con esto Bueno No es fácil Se requiere un montón de Se requiere una estructura Y se requiere saber En qué eso es malo También En qué uno no es bueno Porque probablemente El que cocina No sabe organizar O el que cocina Cocina Organiza Hace los números Hace las compras Y todo Muchas veces Es el Solo porque es el dueño Es el que tiene que hacer eso bien Y capaz es un queso Haciendo la mitad De todas esas cosas O capaz el cocinero No hace No compra bien Entonces hay que ver En qué uno es bueno Y en qué no Vos cuando empezaste Fue a los veinti Veintipico pusiste Veintiséis Veintisiete años Un restaurante Y juntaste Tres amigos tuyos O juntaste amigos Que tuvieran Cierta facilidad Para un área Que hay que cubrir Sí o sí Al momento No Le inventamos Alrededor de eso Ahí éramos tres Que era Yo que quería Hacer un lugar Y uno quería Cambiar de trabajo Era abogado Y quería dedicarse A otra cosa Y otro estaba dispuesto A invertir Y laburar O sea tenías La conexión Con la cocina La conexión Con los números Que siempre es importante Un capital Sí Y el abogado ¿Qué va a hacer? La capital No es conexión Con los números ¿No? No El capital es capital Capital es capital Capital es capital O sea la conexión Con los números Es mirar Mirar una Mirar los números Y entender Qué es lo que Qué es lo que podés hacer Poder entender Para atrás Y poder entender Para adelante Qué te va a pasar después Tipo ok Estos son mis números Si esto sigue así Tengo que entender Que si no genero Cambios Para modificarlos O si hay una Por ejemplo Muchas veces Le pasaba a uno Que trabajaba conmigo Que tiene su lugar Que los números Estaban justos Él cobraba Un cubierto no muy caro Y quería cobrarlo Bien barato No sé qué Hasta que todos le decíamos Tenés que cobrar Un poco más caro Porque es demasiado justo Hasta que vino otro Y le dijo Mirá Te va a pasar Como me pasó a mí Se te rompe la campana Y tus números Tan ajustados Que vos decís Yo con esta plata vivo Tengo un lugar Que pueden venir mis amigos Y que no sé qué Se te rompe la campana Son 40 lucas Y no podés pagar los sueldos Claro Entonces Esas cosas Hay que aprender Hay que aprender A ser dueño también Hay que aprender a eso Es decir No No puedo vender Cerveza de litro Porque me conviene Servir la otra Porque vos Como cliente Te hubiese gustado Que te vendan La de litro Y Digo En el negocio Chicos Y Que los que se hacen Medio a mano Claro No ser el patrón Tendrán ser Como patrón Muchos se sienten Medio barcas Cuando lo están haciendo Y a veces Es como todo un proceso Pasar a A tomar esas decisiones Que decís Ah pero bueno Pero si te pasa Se te rompe la campana El motor O el motor De la De la Otra que pasa mucho Es la cortina Que baja Y de golpe no abre Y no podés abrir Tres días Y no solo que no facturás Sino que está rota La cosa esa Y Rompe la patada Narda Claro Y no sube No baja Tiene que ver un chabón Que todo su problema Y son Doscientas lucas No sea una cosa ridícula Si si Entonces pasan esas cosas Y ahí es cuando Quedan en déficit Como hay que tenerlo en cuenta Un montón de cosas Claro Está la hora de Lépez Con nosotros Once, dos, seis, cinco, cuatro Veintiséis, veinte Como una gran emprendedora También puede Puede dar consejos No solo para el restaurante Digo para Para pequeñas ideas Me llamas mucho Para las charlas Para las charlas ¿Tenés una idea Sobre gastronomía O sobre emprender Un camino hacia adelante Y por ahí Narda te puede Ya que despierta corazones Y también Cabezas en Pero que si llamas Ya llamen ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Por qué? De verdad A veces lleva un proceso A decir la verdad A uno mismo A decirse la verdad ¿Por qué lo quiero hacer? Yo lo prometí a mi mujer Cuando murió Para mí Yo iba a hacer Una cadena de hamburguesas De lombrices El parque de diversiones Para mi mujer Yo quiero un lugar Que venga mis amigos Agarra el garage De tu casa Poner una balda Mi amor Y yo Hay otro aspecto Que vos cubrís Que es el tema Del catering Yo he comido Muchas cosas tulsas Muy ricas en transmisiones Y cosas Con la música Imagino yo Que para montar Eso también Es exactamente lo mismo Nada más que Sin local Vamos a decir Sin atención al público Sin mesas Es más ameno Con No perder plata El catering Es más ameno Porque vos podés calcular Mucho más Vos sabés que vos Te llaman y decís Bueno Son 100 personas Vos vas a cobrar esto Entonces vos sabés Cuánto podés gastar Y más o menos Ahí te vas acomodando Claro Es más fácil Es como que yo te diga Si tenés un restaurante Bueno 15 mesas Todas las noches Fijate Claro Bueno como los restaurantes Ahora que tienen Menú degustación Y que es con reserva Podés ajustarte Un poco más Claro Podés ajustarte Porque vos ya sabés Cuánto vas a vender Cuánto vas a trabajar Cuánto vas a cobrar Ya lo sabés Y la contra del catering Respecto de tener El bono chico Es que no hay trabajo Todo el año Ah claro Hasta que suena el teléfono Claro No podés Claro Sí Y esta idea loca Que han tenido algunos De utilizar la casa propia Como un restaurante Pero muy reservado Para pocas mesas Y estás en una situación De convivencia natural Con el cocinero Tiene dos lados Para mí eso Para mí por un lado Está bueno Pero termina de explotar Eso no Es como Es que Por eso Porque tiene dos lados Por un lado Para mí está bueno Está bueno como una salida Cuando Porque muchas veces Se lo divide Por ejemplo En la señora Una señora En Santa Fe Cocina en su casa Y lo lleva a lugares Eso también es en negro Pero Lo bordea ciertas cosas Porque no compite Le está llevando algo Que no hay en el mercado Una comida casera Que vos sepas Que vos sepas Quien te la hizo Que vos puedas pedirle No hay algo No hay algo Con lo que compita En el mercado Que compite Con la roticería De la esquina Que te vende frito Que compite Con el pancho Está bien Como hay una cosa gris Después Un restaurante A puertas cerradas Que está en la misma Te está a la vuelta De un restaurante Que paga todos los impuestos Y que paga empleados En blanco Y que paga Cosos Ahí hay algo Donde es que Hace un poco de ruido Ahí hay algo Hace un poco de ruido Porque está a la vuelta Está compitiendo Directamente con el otro Si haces la reserva online Tenés página Facebook Y Sos un restaurante Sos un restaurante No sos uno Que medio guerrilla Que lo hago acá Después lo hago en un galpón Eso me divierte Es Si vos ponés Tu culo en la línea Digamos Como está Está bien Porque es más divertido Decimos No, esta vez lo hacemos En un taller mecánico Que no sé qué Y aparece ahí Y bueno Y te jugás con eso Y te vas moviendo Pero si es una casa Con una dirección Que vos sabés Que está en el coso Entrás en Facebook Hacés la reserva online Te cobran Una fortuna Y no sé qué Y Me copa más Que ir a uno Que pague Y que los empleados Estén en blanco La verdad Se llama Se llama Narda La epiceta Con nosotros 1126542620 Para escuchar mensajes Estos son los Killers Es el nuevo tema de los Killers Banda que te gusta Otro hit O no Son la banda con más hits del mundo Creo Este es que es música disco Es no Sí Bueno The Killers Todos mienten Bueno y hablaba Este Bueno Claro Sí Sobre la realidad Algunos restaurantes Que mantienen a empleados Fuera de la legalidad Pero podés pagar con tarjeta de crédito Están anotados en algún lado Otra esto Por eso te digo Cuando Lo que no me gusta Es el que está Mitá y mitad Claro Si es a puertas cerradas Y guerrilla A full Está todo bien Claro Como que estoy acá Después estoy allá Después se mudó Y que construyan una marca Que hay muy poquitos Que pudieron hacer una marca Manteniéndolo Eh Eh ¿Cómo se llama? Sí Medio undercover Así como de verdad Sí, sí En la En la marginalidad Sí, en la marginalidad Está todo Me va Me divierte Bueno me gustaría Fui afuera a algunos Y acá no vi ninguno Que haga eso Capaz me lo pierdo Y no lo sé Porque capaz yo soy Demasiado mainstream Y capaz existe Y yo no me entero Pero Me gustan más esos Acá de mover eso también Es que tenés que Armar tu circuito Claro Bueno pero ese es el laburo Claro Y eso es lo que está bueno Y que te sigan Y cuando juntás guita Dices bueno Finalmente me pongo mi gozo Y porque si no Es como Si vos vivís al día Está buenísimo Es una banda de rock Ya lo que está planteando Porque vos seguís a la banda ¿A dónde vas? Pero hay eso Hay eso Hay eso O sea son Son rockeros los cocineros Sí, hay unos afuera Que son así Y afuera te digo Hay en Brasil Hay en distintos lugares Pero acá ese específicamente No lo viste Yo no lo sé Capaz hay eh Pero capaz de vuelta Yo soy muy mainstream Y para cuando me llega a mí ya Claro Hola Buen día Hola gente Yo iba a un restaurante En la costa En Santa Teresita Que estaba en la 2 Y 27 Se comía re bien Estuvo un par de años ahí Pero bueno El año pasado que fui Ya vi una gomería Qué lástima Pero bueno Pasan esas cosas A veces en las temporadas De la costa Se comía muy bien Comida casera Había pocas mesas Y ahora hay una gomería O sea que fui Lo único que pude hacer Es emparchar la goma del auto Bueno Saludo para todos Saludo a Alicia de Lanús Ok Hay muchas de estas consultas Que el pechito de mi mamá Queda más rico que el mío ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pregunta me hiciste? No entiendo Una imagen Una imagen De cómo van cambiando los tiempos Claro La gomería le dice Hola El restaurante dice adiós Hola chicos Hola Narda Bueno Yo tengo la situación De que compro Verduras En bolsones Y como ustedes sabrán Esos bolsones de verdura Vienen siempre Verduras de estación Y bueno Vienen un montón de cosas Con las que uno Se tiene que ingeniar Pero vienen a veces Por ejemplo Tres repollos ¿Qué hago con tres repollos? Si me pueden pasar Una receta Que sea fácil Simple Divertida Porque la verdad Hijo ya tengo Y con el repollo No sé más que hacer Divertida Divertida Una es tratar De no hacer cosas Donde lo hiervas El repollo Donde no vaya con agua Está bueno que no vaya con agua El repollo Hay cosas Te puede gustar Pero no es donde mejor Se va Si te cuesta el repollo Y no se te ocurre mucho No hacerlo hervido Por ejemplo A la parrilla Dejarlo que se ponga Unas partes Apoyalo sobre la parrilla Cortado Si querés En cuartos Así lo haces Lo divides en cuatro Lo apoyás en la parrilla Hasta que se vaya quedando Como negro A negro casi De un lado y del otro Y después lo vas pintando Capaz con una manteca Con algo Manteca, limón, curry Una cosa así Y lo pintás con eso Y lo comes así Como la parrilla Que se cocine bien Pero con partes negritas Quemadito Eso queda muy bien Después Picle 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 de repollo A full Y aparte el repollo Se la recontrabanca Al picle Y lo puedes tener en la heladera Si no te animás a los picles Para conserva larga Porque no Tipo lo de Lo de cerrar los frascos Y todo eso A veces uno no sabe bien Hacer picle de heladera ¿Cuánto te dura el de heladera? Ah, lo vas controlando Sí O sea, trata de siempre Usar algo limpio Cuando sacás Esa es otra Cuando vos metés algo Para sacar el picle Que esté limpio De verdad no Tipo chupo el tenedor Y lo paso No califica Sacarlo con algo De madera O de acero Pero limpio Hello Hola Narda Soy de Devoto Mi consulta es la siguiente ¿Cómo puedo hacer Para saborizar El aceite Para preparar Ensaladas más sabrosas? Gracias Las ensaladas De pan crocante La salteas en una sartén Con un poquito de aceite Y un diente de ajo Hasta que está Un pan todo roto Hasta que está muy crocante Lo haces despacito 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 Se lo tirás por arriba Queso parmesano Le podés poner un poco A la ensalada Pero tratá de no andar Tocando el aceite Porque uno los pone rancios Y no se da cuenta Y después No te ayuda Te caga Ah mira A ver ¿Qué más? Hola Buen día Gente de la radio Un saludo a Narda Hay mucho Que se puso de moda Con el tema De la comida Sana Vegetariana Veganos Etcétera Y mucha gente Que prepara En la casa No puertas Afuera Al público Y se manejan Con envíos Se hacen Los pedidos Y eso también Todo en negro No tiene ningún tipo De control Saludos Bueno Ahí están Si vos conocés A la persona O no Yo comer comida De alguien Que no conozco Que me dan un teléfono Por tipo Toma Te doy un teléfono Por la calle De alguien No me lo como No como eso Pero Si vos lo conocés Y es tipo Che mi tía Empezó a hacer Y vos no te No Me parece que está bueno Porque no hay lugares No hay Tipo Roticerías Que tengan una opción Que no sea Pollo No sé qué O no No hay mucho de eso Entonces cuando no hay otra opción Está buenísimo Que exista Pero tratá de que sea alguien Que conoces Que sabés Lo que está bueno Hay muchas mujeres Que trabajan en su casa Si porque la roticera Quedó en un lugar tan caro Si No y aparte Yo no sé No veo roticerías Por mi casa no hay ninguna Bueno Hay comerías Si querés llorar Acá Das la vuelta por La cruz Y apenas doblás Vas a abrir una máquina de despiedo Bueno Pero yo No tiene un solo polo Pero llorás ¿Sabes como le dicen en Brasil Al espiedo? No ¿Franco? No Al pollo al espiedo A los lugares que venden esos Televisor de perros Para mirar los pollitos dando vueltas TV de callorro Le dicen Hay un TV de callorro Que es que tenés un espiedo Acá a la vuelta Mira Bueno Hay una máquina que habían desaparecido Pero digo No puede ser que la roticería Sera solo un pollo dando vueltas Eso es lo que digo No hay opción Una señora Que en el barrio Durante decenas de años Se sabía que cocinaba Especialmente hacía matambres Esa cosa para las fiestas Que rica Buenísimo Pero onda que tenías que encargar Los matambres en octubre ¿Entendés? Porque la mina sacaba matambres Y finalmente Alquilo Local City Se puso con un camisero Carnaza Y tiene roticería Pero lo que me gusta De la roticería Esta señora Es que sigue cocinando ella Entonces está bueno Bueno Pero ella sabía Porque lo hacía Porque me gusta cocinar Cocino rico Y me encanta que la gente Seguramente a ella le gusta Que la gente le diga Qué rico que estaba Absolutamente Y le gusta estar ahí Para que se lo digan Y aparte también Amplio mucho la clientela Porque hay mucha obra de construcción Que en el mediodía explota eso Y claro Como la mina se comía Casi la realmente Sus gisores Que es lo que es difícil de encontrar Por eso te digo Una diferencia entre una cosa y la otra Arroba FM Rock and Pop Hay alguien que pregunta Cómo descular ese gran sueño del pibe Que es irnos a una playa Del sur de Brasil Y montar nuestro barcito que rinda Pero esa gente no quiere hacer eso Bueno va No quiere trabajar No quiere hacer eso Ese quiere ir a fumar porro en la playa Está todo bien Pero bueno Sabes que lo que quieres es eso Claro Toma la decisión Andate una temporada Deja tu voz y decir Bueno me voy cuatro meses Porque la pena Hay algo a veces con la Con el dramatismo De las decisiones Si el desarraigo Es tipo Me voy para siempre Dejo todo y me voy De si me voy cuatro meses Si te quedas tres No pasa nada Si te quedas cuatro años Tampoco pasa nada Pero no digas Me voy a vacaciones Y después te ocupo Porque no preparaste nada Hay una cosa con el tomar esas decisiones Que tienen que ser tan dramáticas Dejo todo y me voy Para todo Para irte una temporada larga Hay una fantasía Que no es así Yo conozco gente que lo hizo Pero profesionalmente se dedicó a eso Y después está la gente que vive de temporada Que es algo que pasa Yo tengo amigos que tienen 50 años Y que siguen haciendo temporada Que no hacen de nieve Hacen de otra cosa Pero es una decisión de vida Genosa Claro Es tipo no estar en ningún lado No tener muchas cosas No tener arraigo nada Vivir con muy poco Claro Porque vivís al día Que es una decisión Bueno Es eso lo que querés Por eso te digo Hay que mirar un poquito Yo me quiero poner un chiringuito Para que yo soy pelotudo Entendés como Fijate que es lo que querés Realmente Yo quiero mi barcito Mi barrita en la playa De Brasil Pero no quiero trabajar Claro Entonces Lleva plata y listo Claro Pero ahí tenés que pagar impuestos Tenés que competir con el de al lado Tenés que hacer que te bajen la gaseosa Tenés que agarrar la heladera Es un chino Prefieres como cliente Que como dueño La barrita en la playa Si lo que querés Se sirve de vacaciones a la playa Andá Ahorra plata y anda Aloja Hola chicos Hola Narda Quería decir que yo trabajé En varios lugares de comida Estaban habilitados Y eran un desastre O sea que Por más que estén en negros Algunos No significa que van a cocinar mal No Unos besos a todos No Pero de vuelta Por eso te digo Es como un El tema impositivo está En la polémica No, pero no es solo impositivo A veces son sucios A veces no sé qué Pero hay de todo Obviamente Pero tiene que haber Una Un plano Donde uno a partir de ahí Pueda construir Que es que haya Nivelar un poquito Las reglas Te quiero preguntar Sobre una costumbre Que hay en los casamientos De catering Que a mí me gusta A mí me gusta Pero sé que nunca termina bien Esta historia Que es la del asado Para 150 personas No, hay algunos Muy buenos El casamiento Para 300 Sí, pero no te termina Llegando Pero vos vas a un casamiento No vas a comer un asado Este pibio no sabe nada Pero te voy a comer algo Que esté bien Claro, bueno Pero hay algunos muy buenos A veces a los de la playa Los negas Que a los del casamiento Los elevas Si me hubieras conocido En ese momento Pollo En mi casamiento Yo mismo me pude Qué vergüenza El asado que había O sea, la partida Increíble Pero increíble Increíble Tienes que encontrar Una que sea muy buena Lo que pasa es que muchas veces La gente lo toma Como una opción barata Y cuando es un buen asado No lo es No es una opción barata Un buen asado No es una opción barata Y muchas veces te dicen No, bueno Pero hacemos un asado Como si fuese una cosa ahí Está bien, sí Tirar carne ahí Y dejarla que se seque Para siempre ahí en el cozo Y que te llegue fría Sí, eso sí es barato Porque no lo haces O lo haces con menos personal Y con No me importa tanto Pero hacerlo bien Y aparte de los cortes ¿Qué serían? Te metes un matrimonio Y metes un pedacito de asado No, podés meter lo que quieras Pero necesitás Estructura Necesitás estructura Y gente que sepa Podés hacer 150 Corderos Podés hacer Tipo costillares enteros Costillares Podés hacer lo que quieras Pero necesitás gente idónea No es lo mismo ¿Cuántos parrilleros necesitas? Ya cualquier parrillero hogareño No es lo mismo Que haga un asado para 10 Que haga un asado para 30 Es cierto Olvídate En el mismo espacio Sí En el mismo espacio Entonces Depende Hola A ti te digo Hola Hola Narda Mi nombre es Marcela Quería preguntarte ¿Cómo hago para hacer Un buen bife de chorizo Ancho Bien gordo Y que no me quede crudo adentro Y que me va por fuera Gracias Ah bueno Claro Ok Bueno Vamos a hacer esto No 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 Necesitas una sartén de hierro O una plancha Lo sé ya Grueso Pará Dejala Grueso Necesitas eso No perdón Grueso Lo más grueso Lo más grueso que tengas en la cocina Lo más pesado Si no es y eso No va No te va a salir Olvídate Abandoná la misión Perfecto Necesitas algo pesado Grueso Pones el fuego Lo pones a calentar A fuego medio bajo Durante un montón de tiempo Sin nada Una semana No Pero tiene que estar Que pongas la mano cerca del metal Y esté recaliente Bien Pero a fuego medio bajo No podés calentar a fuego fuerte ¿Por qué? Porque si vos calentás a fuego fuerte Lo mismo que si vas a freír Si vos calentás a fuego fuerte Calenta a fuego fuerte Está caliente Ok Pongo el bife Baja 7 grados Claro Se te enfría el toque ¿Qué haces? Hasta no tenés como retomar Ese calo Entonces lo calentás a fuego medio bajo Y no vale Poner acá a fuego bajo Y cuando pones el coso Bajarlo Porque te va a bajar la temperatura Hay que calentarlo despacio Entonces toda la superficie Toda la plancha está caliente No solamente el pedacito Donde da el fuego Perfecto Pones ahí Sacás la carne por lo menos Media hora antes de la heladera Media hora La dejás ahí Lo ideal Y prendés el horno Tenés el horno prendido Lo ideal Es que la carne La dejes medio cerca Del calor Que esté ya Haciéndose amiga Sí Como ya que la toques Y esté medio tibiona Algo que Media hora No esto Dos horas Porque si la carne No estaba fresca Fuiste Pero tiene que estar Templada Hay gente que le pone sal Gente que no le pone sal Que le pone después Ahí Yo A veces le pongo A veces no Depende del corte Ponele sal Ponés sal Ponés pimienta Del lado de la grasa Ponés sal También Es importante Que le pongas Eso sí Aunque no le pongas sal Ponele frotales sal A la grasa Y ahí Con la grasa Tocás un poco Para no ponerle Porque las planchas De las casas La gente No las cuida muy bien Entonces ponle Pasale un poquito De la grasa Si la plancha Está buena Y si la sartén Está buena Y está bien curada No necesitas Pero si no Le frotás la grasa Y lo dejas ahí Lo dejas Quieto Quieto Amor Y ahí Subís un poquito El fuego Cuando lo pones Un poquito No demasiado Subís Y lo dejas quieto Ahí Unos Ponéle Serán tres dedos De bife De cuatro centímetros Más o menos Lo dejas Unos Cuatro minutos De un lado Lo das vuelta Si querés El cuadradito Ese bala Lo pones Lo girás Pero da lo mismo Lo dejas Cuatro minutos Del otro lado Lo pones en una placa Y lo mandás al horno Otros Seis minutos Más o menos El horno Que ya está precalentado Caliente Caliente Muy caliente Ok perfecto Y ahí Lo sacás Lo dejas Como cubiertito Ahí Lo dejas reposar Unos Cinco Siete minutos Más Si vos cortás El bife Recién salido Del horno Y te va a salir Todo el jugo Para afuera Se va a ir Y quizá todavía En el centro Le falte un cachín Esos minutos Con el que la carne Está muy caliente Y se queda Fuera del fuego Se sigue Se sigue asentando Y los jugos Se quedan quietos Después cuando lo cortás No te queda la tabla ¿Viste? Cuando cortás El azar recién salido Que te queda toda la tabla Asesinato Que a mí no me molesta Porque ahí vengo Con una baguette Partida al medio Claro Pero a veces no llegás Y no sé qué Y ya está todo Enchastrado Encima a veces El azador Que se queda Con un rinconcito Con lleno de cosas Digo Dale Organizame el asunto Del costado Que vas a necesitar No tiene cuchillo No tiene reposador No tiene tabla Tiene la tabla de la carne Donde estaba la carne cruda Tipo Bueno Organizate Eso Así Pero sin una Cosa gruesa No te va a salir nunca Te va a seguir saliendo El bife gris Es tan arde Con nosotros Mensajes al 11-26-5-4-26-20 Esto es Metallica The Unforgiven Preguntas locas Cuando me caían bien ¿Eh? Cuando me caían bien Cuando te gustaba Bueno Cuando me caían bien No me das mal Ahora sí Pero que por la música Porque mezclan cruda Con cocida La carne Ah, el arzul Ah, ahí estamos de acuerdo Yo lo doy yo también Sus comentarios No Metallica Todos mienten 11-2 ¿Esto le cocinaste? Sí 654-26-20 Te voy a contar todo Cómo cambió Su opinión Sobre las Metallica En instantes ¿Qué pidió? ¿Qué pidió el arzul? Es como pidió Que le sacaran Los caras de las aceitunas Todo acá con Narda Lépez Nosotros estamos disfrutando De la visita De Narda Lépez Que se queda Para aconsejar a algunos Para retar a otros Sí, no tengo problema Con nada Y para decirnos ¿Qué pasa? Me gusta que vino Belicosa Sí vino Me encanta Me encanta la narga tiratiros Tiratiros, es verdad Está muy tiratiros Igual soy un poco tiratiro Sí, pero en la cocina Tenés que ser un poco así Porque la desorganización El maldito caos Puede arruinarlo todo Y aparte cuando alguien Quiere hacer algo con un repollo Tengo toda la paciencia del mundo Te digo mil cosas Hacé cosas con repollo Vamos Hacé lo que quieras Cuando me decís que Hay algunos lugares Que conocen el negro No sé qué bueno Me gusta tu voz de indignada Mucho ¿Cómo es? No sé Claro Es como que Ese ña 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 No me divierte mucho Eso es lo que hace vos La voz del enlojado La voz del enlojado Yo sé Algunos lugares Que tienen gente negra Claro Obvio que hay Pero bueno Dale Bueno ¿Por qué la carne ya no es más? Te dejo esta pregunta picando ¿Por qué la carne ya no es más elegida por la gente? Te dejo esa picando No es que no es más elegida Te dejo esa picando No, no Está equivocado Tira tiros Sí Chicos Muy lindo todo Pero basta Que tengo hambre Muchas gracias Estábamos Habíamos quedado con lo de la carne Vos decías que es una creencia eso Que no se come No Se sigue comiendo carne Pero no en tanta cantidad No Es así Y vos ves los números Los números de la carne Sí Se mantienen Los números de la carne Crecen otros Crecen otros Otros como por ejemplo El cerdo creció mucho El cerdo Bueno Pero seguimos comiendo carne Sigue siendo carne ¿Verdad? Eso Creció el cerdo El pescado Peñitas Nada Ahí Lucha por aparecer El pollo se mantiene Pero no decrece El consumo de carne En volumen Que se note En el consumo Grande Crece Crecen otras carnes El de vaca El de ganado vacuno Bajó un poco Con respecto a Cuando baja Es por precio Cuando baja real Es por precio todavía Después está Que alguna gente Cambie hábitos Ahí está Que alguna gente Cambie hábitos alimenticios Ahí está Que acá comemos Demasiada carne Demasiada carne Escuché mucho Me cansé De la carne Vacuna Y prueba Y prueba con otro Tipo de carne En el mundo Y esa es nuestra frase Y hay gente Que se hace remeras A saber cuál es Reconocer la calidad Y exigir esa calidad Eso es Una pregunta práctica Ya que estamos En el consultorio Gastronómico De Narla Yo ahora En un rato Voy a ensayar A la sala Una sala Que queda en Parque Patricio Y hay dos pescaderías Al costado Chiquititas así Lunes Mal día Para comprar pescado Lunes Sí En una pescadería Más o menos Pero también Algunas veces Es congelado Entonces no pasa nada Está ahí Está el mismo Que estaba el viernes Tenés que entrar Y fijarte Lo limpieza La pescadería Porque por ejemplo El filet de lenguado Filet de lenguado La pescadería No Lo más probable Es que ya venga congelado Y que lo venda congelado Entonces Es más Si el pescadero Lo tiene congelado Compralo congelado Directamente Decirle no Tenés congelado Lo más probable Es que te diga que sí Pero tenés que confiar Porque que no te dé un congelado Que es lo que le quedó Claro Por eso Los lugares donde uno compra Comida fresca Está bueno conocer a las personas Entonces que vos puedas ir Y decirle Che Jorge Pescado que me diste el otro día No estaba tan bueno Uh perdón Que vos ser cliente El cliente es valorado Cuando el Cuando el El que te atiende Quiere su trabajo Y Y Y depende de eso Cuando es un Lugar enorme Tipo un supermercado A veces puede ser Que esté bien Y otras veces A nadie le importa Porque no No viven de eso Claro Estas son chiquititas Y Por eso Estas siete cliente Y fijate Si uno es caótico En la cocina Puede sobrevivir Mezclar los cuchillos Crudo Cocido No Crudo o cocido Lo ideal es que no Crudo o cocido No Sobre todo Esos caóticos Ya esos Acarrea Que probablemente Fuiste prolijo En el tiempo Que no sabes Cuando compraste las cosas Entonces Crudo o cocido No Si te mareas Si no tenés dos Da vuelta a la tabla Aunque sea Pero crudo o cocido No Dar vuelta a la tabla Listo Ya está Con eso Estás Después es La mesada Después es la mesada No usar el mismo trapo Si vas a pasar Dos trapos Si O la balerina Y para lo que Como lo que está sucio Lo que está crudo Hay que mantenerlo Medio aislado de todo Lo crudo carnes Sí Crudo carnes Mantenerlo aislado Muchas veces La gente pasa el trapo Por la cosa así Por el borde Donde chorreó el pollo Y después con ese Limpia la tabla Donde va a cortar Lechuga No va No va Cuando le toca Estar frente a parrilla ¿Te ha tocado Estar frente a parrilla? Sí La evito bastante Igual Estar frente Porque eso es medio petiza Y te denuncian que Le falta un poquito ¿Te ha pasado? No Sí Siempre te pasa ¿Te irrita? No Hay veces que Tienen razón Y otras veces Que es cuestión de gustos Y nada Está bien Es cuestión de gustos Es tipo Ok Comete esta suela seca Pero Pero es cuestión de gustos ¿Y eso qué? ¿Por la edad? ¿Por edad? ¿El joven te pide más suela seca? ¿La mujer te pide no? No Indistinto Es lo que a cada uno le gusta Algunos van aprendiendo Hay gente que va aprendiendo Y que Por ejemplo Hay gente que come el cordero Dámelo bien cocido Y la verdad que en el cordero Es donde más pierde Una costilla de cordero Sí Es como Dale Ese dale que lo estás empujando Como no va No va Hay cosas que Y después hay cosas que Que se van aprendiendo Y hay cosas que hay gente Que no lo va a tolerar Porque no va a tolerar Que la carne esté roja adentro Ok Pero jugosa Y roja es distinto A veces está jugosa Claro Pero no está roja ¿Cómo hay que pelear con eso? Que es un punto Bueno ¿Cómo hay que pelear? Y ahí va llevándolo Pero es cuestión de gustos Y hay que respetar a todos Pero ¿Cómo hay que pelear con eso Que te dicen está rojo? ¿Cómo hay que pelear? ¿Cómo hay que pelear? La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Debería no importante Hola Me quería preguntar ¿Cómo se hace La chocotorte? Gracias nada Te veo siempre Besitos Si tiene esa edad Te diría que Youtube Olvídate Divertite ¿Cómo hacer? Métete en Youtube Vas a encontrar mil Y te vas a divertir Porque probablemente Encuentres una receta Que te la diga alguien Que tenga tu misma edad Y capaz está bueno Yo no hago Nunca Jamás No hago Concepto sobre la chocotorta Tuyo Yo no hago Intimo No, no Yo no hago No como Pregunte tu concepto No, me parece que está bien Que es un Es un recurso Que Es súper válido Y es de cariño La chocotorta es cariño Hay cariño Siempre hay amor Donde está la chocotorta Hay alguien Que se ocupó Que dice Aunque no sé hacer nada Hago esto Pero si no hay involucrado Alguien Ya sea cocinero O receptor De ese artículo De menos de 10 años Para mí no tiene que existir No, no No tengo ningún prejuicio Yo no la hago Porque me gusta más Hacer otras cosas Y porque no como galletitas Tal Eh ¿Y qué comes? ¿No comes galletitas? No como galletitas ¿Y a qué te criaron? ¿Pan con manteca? ¿Por qué no galleta? Mucha porquería la galleta, ¿no? Si hay galleta Ponele Está en la ruta Sí Paramos a no sé qué Estamos tomando mate Y bueno Como galletitas Pero no En mi casa no hay No hay cultura galletitera Y mamá comía express Cuando yo era chica Aburrido, claro Ah, pero me gustan Me gustan Pero no es como más Eh No como galletitas No No uso galletitas No No entran en mi casa No uso galletitas Sí, no las uso para cocinar No No forman parte De lo De ese mundo De mi mundo, digamos Hola La consulta tiene que ver Con la tortilla La famosa tortilla Babé ¿Cómo hacerla Para que quede bien Así, viste Bien Con el huevo Así O sea, que no sea Muy cocida, ¿no? Que quede Que quede en el punto justo Babé es la palabra, querido Ahí va Ya lo dijo Babé Lo dijo tres veces Me vuelve loco No te pongas Ok, de vuelta La sartén De vuelta Está la sartén Menos mal que la limpie Si vos no tenés una sartén Gruesa Requiere realmente Mucha habilidad Para saber cuán gruesa Tenés que hacer la tortilla Para que tu sartén Te permita hacerla Babé Y que se mantenga armada Todo es una cuestión De ratios La cantidad de calor Con lo gruesa Que es la sartén Con el grosor De la tortilla Y con tu habilidad Entonces es Para ir achicando Esto a tu favor Poder manejarla Es Que no sea demasiado grande Para que puedas Dar la vuelta Con facilidad Y manejarla Con facilidad Y que sea gruesa Y una buena sartén Con una buena sartén Es mucho más fácil Si no sos muy avidioso Hacer una buena tortilla Del punto que quieras ¿El fuego Cómo lo manejamos? Medio, medio Medio Siempre medio Medio, medio Pero con la sartén caliente Bien caliente Sartén caliente Y lo que hace mi tía Por ejemplo Es fríe las papas En la misma sartén Cuela el aceite Ponle 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 una olla El colador arriba Cuela las papas Y la cebolla Que puso en ese aceite Y en esa sartén Con ya el aceite Ahí mezcla Esas papas Con los huevos Lo tira Mezcla un poco Lo deja sentar Marca bien Tapadito La tenés que laburar Dándole formita Con la cuchara Por los costaditos Plato o tapa Das vuelta Y volvés a servir Y ahí está En vivo Aquí está con nosotros Narda Lépez Que nos va a contar todo Sobre aquellas noches tardes En las que Cocinó para Metallica En vivo Narda Bienvenida Hola Narda Bienvenida Bueno contanos todo 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 Como fue que te hiciste Tan 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 Amiga tan Cúlica El sol Tan que Apeña Unida Con Lars No 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 Metallica No A mi me gustaban Yo fui a ver los recitales Cuando era mucho más chica Había Dolor de cuello Nada Fui a verlos Era fan Y escuchaba En la oscuridad De Enter Sandman Sola en mi casa Fui esa persona Toda vestida de negro Bota Todo Bien Es más La revoleada de pelo Que la gente se abría Del recital con mi amiga Éramos tipo Full Sí Pero después Los medios Hicieron que te enteres Las cosas que dicen En la vida Aparte de eso Y Lars Ulrich No fue copado Con la gente Que le gusta la música Con los chicos Sobre todo Porque la gente Que se bajaba Las cosas en Naps Eran pibes Éramos Pibes Pibitos Catorce Y Lo que hizo Fue impulsar Una cosa Para que Los que Bajaban Música Sean Procesados Claro Él quería eso Que al que baje Sea criminal Y era tipo De verdad Es un asco Entonces ahí Me empezaron a cargar En una distancia Bueno El que permite O el que tiene El dispositivo Mediante Industria musical Durmieron la siesta Se joden Se joden Dormiste la siesta Jódete Así es Sí bueno Igual hay que dar un after Todo Que se yo Y la música Que más sigue Más que nunca Y mal no le fue Botón Hacelo cómodo Hoy yo Pago la música Online Porque me lo pusieron De una manera Que es Muy simple Claro Te facilitaron las cosas Me lo facilitaron Se ve bien Es fácil Toco este Me gusta Baja Ahora que no sé No tenía la música En el teléfono No la tengo más Eso no me gustó tanto Pero eso ya es de Apple Pero Hacelo fácil Y va a ver Pero Una cosa de Aparte ya sos rico ¿Te calmás? No, sí Aparte Si lo pensamos Hubo gente Que fue un cano Por eso Sí, pero digo No es que Era un músico Que le sacaron Los derechos De sus cosas Y que el tipo No ganó plata Y que no sé qué Ya sos rico Calmate No ataques A pibitos de 14 En Austria Porque quieres ser más rico Claro, bueno Bien Está el libro Ñam, Ñam Disponible Para que ustedes Conozcan más Del Narda Lépez A través de Un manual Que reúne Investigaciones Experiencias Recetas Y consejos Para criar Pequeños Omnívoros Sí, señor Pibes que te coman De todo De todo De todo Te van a elegir, eh Obvio Pero vos tenés que Plantear el terreno Para que elijan Sobre la base De que gusta todo Sí, para mí me pones Que el pibe Pueda decir Bueno, pruebo Pero por lo pronto Con esto Que la novedad Sea buena Ese es el trabajo Que tenés que hacer ¿Hay algo que no te guste Narda? ¿Hay un plato que no? Sí, no me gusta El hígado de vaca No me gusta Ningún tipo de riñón Mira No me gustan Los sesos No me gustan Los chinchulines Y Mondongo Es difícil, eh A mí también Mondongo Alguna cosa Como que tenga Pero Pero todo lo demás No como filtros Claro No como filtros Cocinera Y jurado De dueños De la cocina Está en Telefe Y está por abrir Un restaurante Que se llama Nardas Comedor Narda Comedor Sin el apóstrofe Narda Comedor O hagamos Nardas Comedor Pensé que en Alemán Iba a ser en Berlín Nardas Comedor 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 ¿Y dónde va a ser? ¿Y cuándo? En la calle Sucre del 600 Y falta Falta un poquito todavía Para fin de año No, no Antes Pero estamos ahí Terminando cosas Aparte hay que entrar Y nada Limpiar Y poner Los platos Y todo eso Lleva Esa cosa ¿Y alguna Característica En particular Respecto a la carta? Mucho vegetal Sin ser vegetariano Bien Y de los animales Nos vamos a concentrar En hueso Y grasa Más que en músculo Va a haber, obvio Pero Como trabajar más Sobre el hueso Sobre caldos Sobre las cosas Que te dan mucho sabor Sacarle el sabor A las cosas A la carne O a lo que sea Y no tanto Un bife chorizo No va a haber un bife chorizo Claro No va a haber Un pedazo así De carne Jugosa Eso Muy poco Pefiero panceta Que carrera Ahí está Mira Arroba Nardalepes Nardalepes.com Gracias Narda Por haber estado Con nosotros Un mensaje Para la posteridad Algo que quizás No te preguntamos Si era importante La pregunta No, lo que siempre Te lo digo así Que es La mitad de tu plato Vegetal Después come lo que quieras Todas las veces al día Cada vez que comes La mitad de lo que comas Que sea vegetal Cocina Es básico Vas a comer toda tu vida Tres veces al día Por lo menos Es ridículo Que no sepas hacer Tres cosas que te gustan Una vez que hagas eso Empecemos a saber De dónde vienen Las cosas Cómo están hechas Quién las hizo Y si hacemos Todos eso Si levantamos esa vara Podemos hablar De un poquito más Pero creo que lo primero Que hay que hacer es eso Vegetal No No, 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 no No es New Age No, no, no Esto es Es la flota de la sabiduría Es la flota de la sabiduría Son conceptos que No, no, no Es la potencia misma Narda Mirá, te cago a palos Tiro Es belicosa Porque hay una cosa Que te dicen Ah, qué tengo que hacer Vegano No, tengo que comer verdura Es tipo Qué tengo que hacer Para comer un poco mejor Coma verdura Eso es lo que hay que hacer Verdura Fruta Legumbres Hay que comer porotos Eso hay que comerlo Después Te gusta comerte Un Lechón Comer Comer lo que quieras Pero la mitad de tu plato No sea verdad Gracias Narda No, por favor Narda Lépez Todos mienten Rock and die El Narda es comedor Muy pronto Viremos todo Yo solo quiero